¡Suscríbete al canal! Esclerosis múltiple. ¿Cuántos años tiene con la esclerosis múltiple? Seis años. Seis años. Hace un mes vino usted aquí. ¿Cómo vino? No tenía fuerzas en mi mano y en el pie lo arrastraba mucho. Ajá. ¿Y ahora qué mejoría tiene en un mes solamente con antibióticos? Tengo más movimiento en mi mano, más fuerza y en el pie tengo más, o sea, más movilidad. No podía la rodilla, la arrastraba, pero ahorita ya la puedo subir. Ya la puede subir. ¿Qué porcentaje ha visto de mejoría en un mes? Un 25% más. Un 25%. Con un 10% es suficiente en un mes. Es bastante para seis años que tenía usted con la esclerosis múltiple. Ustedes, sus médicos le decían que la podían curar, que no había curación, ¿verdad? Nosotros tenemos varios pacientes ya curados, ¿eh? Así es que esperanzamos que usted es la siguiente. El tratamiento va a ser suyo de cuatro meses hasta uno o dos años. Usted nos va a ir diciendo si seguimos con el tratamiento o no, según se vaya usted curando. Que vaya usted. Me estaba diciendo que cuando vino hace un mes no podía levantar el brazo. ¿Hasta dónde lo subía, dice? Más o menos por aquí, así. ¿Y ahora? No, hasta arriba. No hasta arriba, pero mucho más. ¿La otra mano? No, esta está completamente bien. Bien. Pero la que tenía problema allá. Esta. ¿Y la pierna derecha también? ¿Izquierda? Izquierda también. ¿Y la mano? ¿Le dificulta para moverla? A ver cómo la mueve. Bueno, ahorita la muevo un poquito más, pero antes no podía moverla nada. ¿No? ¿Cómo le hacía? Estaba todo el tiempo así. ¿Sí? Sí. Y ahorita ya la muevo un poquito más los dedos. Ya la abre, ¿verdad? Sí. Ya la mueve. Sí. Cuando estoy, o sea, que estoy mucho rato sentada, es más difícil, pero ya cuando camino y tengo más... A ver, hágale así. Ahorita no puedo mucho. Sí, pero ya la está moviendo más. Sí, pero ya la muevo, sí. Este es lo que dice usted, es muy importante. Y solamente le estamos dando antibióticos, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Antibioticos que están cambiando la forma de su problema neurológico. ¿Cómo ve usted el tratamiento? Muy bien, muy bien. Y sí lo voy a recomendar. Muchas gracias. Ah, ¿se siente usted un poco mejor de su cabeza, de su cuerpo, de todo? De todo, de todo. De todo, mucho más. ¿Más alegre? Sí, más alegre. Sí. Bueno. Ok. Felicidades que está mejorando. Gracias. Gracias.